¿Se harán esos operativos aquí en San Francisco de Macorís? Vamos a seguir trabajando tal y como lo establece nuestro director regional y general de brigada, licenciado Eduardo Alberto Ten. No vamos a alterar, vamos a trabajar como lo hemos hecho, apegado a los procedimientos y a las leyes. En este caso, los negocios que si violen ese toque de queda, seguimos con la esperanza que el Ministerio Público le siga aplicando las sanciones como lo ha hecho ahora. Una ejemplarizadora, 20 mil pesos a los negocios. En el caso del... Le solicitamos que deben terminarla y de lo contrario buscamos el Ministerio Público para que nos acompañe. ¿Serán más teneres, doctor? A ver, seguiremos trabajando tal como lo ha venido haciendo hasta ahora. ¿Serán la presa de esa persona que tiene esa fe? Pero por supuesto que sí. ¿Cuál sigue siendo la multa para los factores de la ley? 5 mil pesos a los ciudadanos y 20 mil a los negocios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Ahora es para la casa.